Voy a dar las buenas tardes, buenas tardes ya. Dani Martínez, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, a ver, a estas alturas de la película, ¿quién no conoce al gran Dani Martínez que nos pone de comer todos los días, Dani? Hacemos lo que podemos, intentamos hacer recetitas originales, fáciles, pero que a la gente le guste. Muy de aquí, muy gaditana, muy de Jerez, con productos de la huerta gaditana y con los vinos del marco. Y además, sin salirnos, que eso es importante, de nuestra grande dieta mediterránea, que tenemos unos productos fantásticos. Intentando hacer cocinas saludables, baratitas, muy importantes los tiempos que corren. Además, de verdad. Pero muy de aquí, muy de nosotros, platos tradicionales, pero con algunos toques de autor de nuevas técnicas de cocina, que es lo que traemos hoy y luego explicaremos lo que traemos. Y aunque es un plato de vanguardia, pero es con productos de aquí, porque traemos calabaza, traemos pimiento del piquillo y almendra. Bueno, estamos por un lado viendo los ingredientes que tú vas a utilizar en tan solo minutos para realizar este aperitivo, porque se trata de un aperitivo, ¿no? Sí, se trata de un aperitivo. Es lo que hacemos José Antonio y yo, que es un proyecto que tenemos en común, que ya hemos denominado Catas Armonía, que ya hablamos aquí un día de ello, que era armonizar entre el vino y la gastronomía, que ninguno de los dos fuera los protagonistas, y que el vino, que es un grandísimo producto, sobre todo los vinos del marco y la gastronomía gaditana, uniéndolos, consigamos, en exaltar aún más nuestros productos y hacerlo un producto de mucho más calidad. Ahí la armonía, armonizarlos. Y por eso tenemos a José Antonio, que es un gran enólogo, para ayudarme. José Antonio Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos viendo qué tipo de vino aquí ahora, José Antonio. Bueno, el vino que hemos traído ha sido un fino, porque es el que nosotros presentamos en nuestras Catas Armonía con el plato que va a presentar Dani. Y que, bueno, por lo menos tú podrás comprobar después la magnífica armonía que hace con lo que ha preparado Dani. Porque cuando hablamos de maridaje y armonía, ¿no hacemos referencia a lo mismo? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros preferimos la palabra armonía, por aquello de que, como ha dicho Dani, no le damos mayor importancia a la comida o al vino, sino que son iguales. ¿Vale? Y entonces, por eso utilizamos, nos gusta utilizar la palabra armonía más que maridaje. Claro, como que en la comida y el vino, yo creo que, bueno, habrá personas que a lo mejor digan, es que a mí no me gusta el vino a la hora de comer, pero sí que deben ir unidos de la mano, ¿no? Totalmente. Y más los vinos del marco, es algo que también nosotros reivindicamos. Los vinos de Jerez pueden ir a la mesa y pueden armonizarse con cualquier tipo de comida. Yo creo que tenemos un vino para cada comida y un vino para cada gusto, ¿no? Entonces, y bueno, habéis hablado de la dieta mediterránea. Yo creo que el vino está perfectamente incluido dentro de la dieta mediterránea. Bueno, de hecho, estamos en la ciudad del vino, ¿eh? Sí. Así que... Cuidadito, cuidado. Eres en la ciudad de muchas cosas, ¿eh? Pero entre ellas... Bueno, yo siempre digo que somos mundialmente, no internacionalmente, sino mundialmente conocidos por tres elementos fundamentales, que son el caballo, el flamenco e, indudablemente, el vino. ¿La gastronomía? Falta. Estamos en ello. No, 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 claro, claro, claro. A ver, Jerez es mundialmente conocido por muchos motivos, evidentemente. Sanlúcar también, ¿eh? También. Porque, a ver, si estamos hablando de vino en Jerez, fantástico, pero si hacemos referencia a Sanlúcar, la manzanilla... La denominación de origen. Exactamente. Sanlúcar, Puerto, Jerez, incluso hasta Trebujena, que aunque no pertenece al marco, pero también está muy cerquita de nosotros. Toda esta zona de aquí, de lo que es la denominación de origen, Jerez, 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 tiene unos vinos únicos en el mundo, porque son únicos este tipo de vinos, y además una gastronomía exquisita. Total, ¿qué tenemos que decir? En definitiva, que todos los que estamos en este plató, todos, Raquel también, Fran, ah, por cierto, que luego va a estar con nosotros Fran Ocaña, ¡qué maravilla! Tenemos que sentirnos orgullosos de haber nacido en nuestra Andalucía. Pues sí, por supuesto. ¡Dani, vamos al lío! Vamos al lío. Bueno, ¿de qué se trata? Vamos a presentar primero lo que traigo, que lo traigo ya elaborado, porque tenemos poquito tiempo, porque os voy a explicar lo que es. Esto verde es una salsa pesto, ¿vale? Aquí hacemos un poquito de cocina italiana. La salsa pesto es albahaca, aceite de oliva virgen extra, de aquí de Gadi, que es nuestro oro molido, y piñones. Se tritura todo y hacemos esta salsita, que los italianos la utilizan para adrezar la pasta, nosotros vamos a hacerlo hoy para nuestros ñoquis. Tengo unos ñoquis de puré de calabaza, esto no es otro... ¿Cómo has dicho eso, hermano? Ñoquis. Ñoquis. Es una pasta que se hace con patatas y son como unas bolitas. Le he puesto ñoquis por la forma que tiene de bolitas. Y esto está hecho de puré de calabaza, más de aquí que la calabaza. Es una esferificación, es una técnica de ferradría, que hace esfera, hace caviares, y yo lo que he hecho es un puré de calabaza, con calabaza, cebollita, un poquito de aceite de oliva, un poquito de vino fino para aromatizarlo en condiciones, lo he triturado y he hecho la esfera. Y esto es una emulsión de pimientos de piquillo y almendras. Qué rico, es que me gustan todos los ingredientes, Dani. Eso tiene que estar para chuparse los dedos, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. ¿Vos Antonio? Sí, ahora pruebalos ahí verás. Y con una copita de fino. Claro, y luego un sorbetito de fino. Qué maravilla, Raquel, cómo nos vamos a poner, ¿eh? Fíjate tú, Raquel, que viene cantando rumba. Si se toma esto ya aquí, bailámoslo que haga falta, ¿eh? ¿O no, Raquel? Terminamos con la bulería. Terminamos con la bulería. ¡Hombre! A ver, que estamos en la ciudad de la bulería también. Hombre. Yo es que podréis comprobar que sois mujeres sanos, ¿no? Sí, sí, se te nota. Un montón, un montón. Te cenota, te cenota. Pues la mirada. Bueno, pues Dani, vamos al lío, ¿no? Venga, ¿qué comenzamos a hacer? Ponemos un poquito de la emulsión de pimiento del piquillo y almendra. Esto es pimiento del piquillo con almendra y un poquito de aceite de oliva triturado. Muy bien trituradito. Ahora cogemos una cucharita para poner los ñoquis de patata, de calabaza, perdón. Esto por fuera está durito, pero por dentro está líquido, ¿vale? Ah, ¿está líquido? Está líquido. ¿Qué líquido es el que tiene por dentro? Puro de calabaza. ¿El mismo puré? El mismo puré de calabaza, por fuera está durito, no se deja esta textura de poderlo manipular, pero por dentro cuando lo muerdes, eclosiona. Es como un bombón relleno. Es como un bombón de calabaza. Qué maravilla. José Antonio, te iba a preguntar yo que aunque vayamos a utilizar para este aperitivo el vino fino, ¿le iría a otro? Sí. ¿O solo y exclusivamente el fino? Bueno, nosotros, como en el proyecto en el que estamos metidos, Dani y yo, de la Cata Armonía, hemos seleccionado un vino para cada comida. Tanto Dani como yo estamos de acuerdo que cualquier tipo de vino de Jerez podría ir combinado con ese, ¿por qué no? Con una montilla o un oloroso seco. Combinaría perfectamente también. En este caso, nosotros hemos seleccionado un fino. Un fino. ¿Qué le iría a...? Ya está, Dani. Robert, ya está. Le he puesto una gotita de aceite de albahaca o de pesto, como lo queramos llamar, y una cucharita y un buchito, que es de lo que se trata. Pero te lo que voy a probar yo. Claro, se te tiene que ver la cara. Se te tiene que ver la cara, ¿no? Dani, espero que me guste. Porque yo te digo una cosa, yo tengo peligro, porque mi cara lo canta todo. Me la voy a ahogar, me la voy a ahogar. Hacemos una cosa. Hacemos una cosa. Yo lo voy a probar, evidentemente, pero me doy un... Raquel, ¿tú quieres probarlo? Yo encantado. Claro. Sí, voy a ir a Raquel, que lo... Frank, bueno, es que Frank no ha entrado todavía en el programa, no pasa nada. Frank, luego, tú no quieres entrar todavía... No, vale. Uy, es que Frank Ocaña viene a anunciarnos una cosa que a mí me encanta. Se lo voy a dar a probar, Raquel. Vamos a ser caballerosos, ¿no? La copita, ¿no? Y la copita. Yo lo voy a probar, claro, claro. Pero, claro, yo quiero saber, a ver si coincidimos en la opinión. ¿Vale? Venga, a ver. Yo veré la otra copita. Me siento... Qué maravilla, ¿eh? Mira, Raquel, tú esto no te lo esperabas, perdona que te diga, ¿eh? Ni muerta. ¿Ah, qué no? No me lo esperaba ni muerta. Pero bueno, una sorpresa que sea alimentaria, pues siempre es bien recibida. Sí, las sorpresas son buenas todas. Hombre, a ver, buenas todas. Hombre, verás. Siempre que sean buenas, claro. Claro. Vamos a probarlo los dos a la vez. Los dos a la vez. Vale, entonces tengo que soltar esto aquí. Sí, una cosa, Raquel. Dani, José Antonio, esto tiene que ser, porque claro, hay que aprender y nos tenemos que educar a la hora de comer. Bien, perfecto. Con lo cual, ¿nos tomamos el aperitivo e inmediatamente el vino? El aperitivo, masticáis un poco y antes de tragar, el zorbito para ver cómo mejora organilácticamente todo en la boca. ¿Tú te has quedado con lo coplo, Raquel? Perfectamente. ¿Qué tienes que hacer? Yo me lo como, lo disfruto un momento y lo saboreo. Pero no te lo tragues. ¿Cómo no me lo voy a tragar, chiquillo? Sí, no, que ha dicho que antes de tragarlo tenés que tragar el vino. ¿Ves cómo no me había enterado? Porque yo te he dicho que no me había enterado. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que probarlo, saborearlo y antes de tragarlo, beber el buchito del vino. Nos va a ser un poco difícil con esto en la boca. Es un bocadito eso, ¿no? Tengo cosas más raras. Los dos a la... Espero, espero que esto salga bien, ¿eh? Esto sale perfecto y nos va a encantar porque los ingredientes que lleva es que... Bueno, coge uno, Raquel. Venga, vamos a coger de la esquinita. A ver, ya... Hay otros dos, podéis comerse ese y hacer armonía con el otro, como prefiero. No, espera un momento, porque esto, ¿para qué lo pruebe también? Vale, vale. Sí, es que yo se me como los dos ya revestidos y no me lo voy a poder quitar. Entonces me voy a comer más que uno. Raquel Morey. Vamos a ello. Pero, pues no parece que aquí nos vamos a casa y todo. Raquel, la que está moliando va a tomar un aperitivo, ¿eh? Pero Dalí, pero vamos a cortar la tarta, ¿eh? De verdad. Vámonos. Que también podría ser, ¿eh? Espérate, Raquel. Esto está de lujo. Buenísimo. Dani, José Antonio, enhorabuena. Gracias. Ay, me gusta mucho, vamos a brindarnos, ya que estamos de pie, hemos comido un revío. Lo que pasa es que me gustaría brindar con todo el equipo, pero no tenemos más vino. Bueno, pero hacemos un brindis significativo. Por, por Raquel, ¿eh? Por Alex Ortiz, que ha estado en el programa. Por Fran Ocaña, que viene después. Por Dani, por José Antonio y por todo el equipo de este programa. Y por Jerez. Y por Jerez, ¿eh? Otro, ole. Ya estábamos liados. Ah, no, me estoy confundiendo un poco. Tú no me has dicho antes que no habías desayunado, ¿no? No, yo no te lo he dicho. Yo he desayunado y yo me lo como todo. Dime. Ah, que miremos, dime, a ver, que miremos en el printer de la cocina. Ah, vale, vale, vale. Atención, porque vamos a poner en pantalla ahora el printer. Dani, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo las dos webs, tanto de José Antonio como mía, donde cualquiera que quiera hacer este tipo de catas de armonía se puede poner en contacto con nosotros y tener nuestro servicio. Perfecto, me ha encantado. Bueno, llevo todo esto para allí, ¿vale? Raquel, siéntate corazón. ¿Te ha gustado, no? Me ha encantado. Oye, no eran buenas, ¿eh? Gracias. Esta, ya lo sabré decir, ¿eh? Esta armonía. Que podría ser maridaje también, pero nos quedamos en armonía porque precisamente estáis trabajando en ello, ¿no? Bueno, Dani, te esperamos otro día. Por supuesto. Sí, del programa, muchas gracias. José Antonio, enhorabuena. Muchas gracias. Que hoy ha tocado fino, pero pudiera ser otro vino, ¿no? Sin ningún tipo de problema. El siguiente tocará otro vino, sí. Iremos trayendo vinos diferentes, con distintos platos. Para educarnos también en ese sentido. Sí. Muchas gracias. Formación. Gracias. Bueno, Raquel. Que ahí. Bueno, Raquel.